Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Marnal y hoy les traigo Itzy con nueva presentación. Miren, esa es la nueva presentación de Itzy. Itzy es una suscripción mensual que vale 12 dólares al mes. Anteriormente era de ese color y ahora lo han cambiado por ese color rosado y le han puesto detrás las letras porque anteriormente no tenía nada. Pero ya uno cuando veía la bolsita sabía que acceder a Itzy. Bueno, entonces ahora viene de esta forma, rosadita, y trae Itzy en cuatro colores, blanco, naranja, rosado y azul. Y así es como se ve en la bolsita. Como les digo, es una suscripción mensual que vale 12 dólares al mes y nos trae cinco productos de tamaño muestra. Dentro de esos cinco productos, normalmente uno de ellos es de tamaño regular. Aparte de eso, puedes adicionar hasta cinco productos que pueden ser de tres dólares si es tamaño muestra o 12 dólares si es tamaño regular. Yo en esta ocasión pedí dos. Así que vamos a mirar cuáles fueron. Si eres nuevo por acá, te invito a que te quedes y te suscribas. Abajito hay un botón rojito que le puedes dar clic para que te suscribas y también hay una campanita que le das clic para activarle. Cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, vamos a ver qué viene acá. Acompáñame. Ok, chicos, ahora tenemos entonces la bolsita. Vamos a destaparla, a ver cómo viene. Bueno, por acá vienen varias cositas que son los dos productos que pedí adicionales que se los voy a mostrar al final. Miren qué bonita. Esta es la bolsita, la cosmetiquera de Betty Boo. Miren qué linda. Así es como viene, rosadita. En la parte de atrás tiene como lentebuelas. Miren cómo se ve Betty con sus pestañitas. Y aquí trae la B de Betty Boo. Vamos a ver cómo viene por dentro. Ah, bueno, esta vez no trajo el logo de Itzy. No se lo veo por ningún lado porque normalmente lo trae. Vamos a ver qué es lo que trae por dentro. Lo primero que encontramos es la tarjetita que ellos mandan donde están especificados todos los productos. Acá básicamente lo que dice es que comencemos a obsesionarnos con nosotros mismos, con lo que más nos gusta, nuestra piel, nuestros labios. Y qué mejor manera de hacerlo que con esta muñequita, con este ícono de la belleza y la confianza que es Betty Boo. Ok, luego seguimos acá adentro. Trae la descripción de los cinco productos que envían. Y en la parte de atrás dice que no olvides que la opción es tuya. Y que el 23 de octubre nos van a dar las opciones para que escojamos el producto que queremos. Nos dan la opción de escoger un producto y eso va a ser el 23 de octubre para que lo tengas en cuenta. Ok, y los otros cuatro productos ellos no los mandan de acuerdo a tu perfil. Por eso es que es tan importante tener el perfil siempre actualizado porque muchas veces uno cambia de opinión y quiere que le manden un producto diferente, entonces es la ocasión para hacerlo antes de que ellos hagan esto. O sea, antes del 23 de octubre que tú vas a escoger tu producto, sería bueno que actualizaras el perfil para que te lleguen las cosas que se acomodan a tu perfil. Eso esperamos siempre, ¿verdad? Ok, listo. Después de eso vamos a empezar entonces qué es lo que viene adentro. Así es como se ve la bolsita por dentro. El primer producto que encontramos es este, que este, por lo que puedo ver acá, es el producto de tamaño regular. Es una brochita para el concealer. Acá está, es una brochita bastante plana, como pueden ver, para colocarnos acá el concealer o para hacernos acá arriba el cat crisp, que eso yo no me lo sé hacer ni idea. Bueno, por apartir, algún día aprenderé. Esa brochita es de la marca Viu Gachis. Bueno, no sé si la estaré pronunciando bien, pero esa es la marca de la brochita. Luego seguimos con esta mascarilla facial de limpieza profunda de la marca Afrodit Skincare. No sé si la estoy pronunciando bien. Esta es una mascarilla de aceite de oliva que contiene vitamina A y vitamina E. Aquí dice que protege, suaviza e hidrata la piel. Y la sugerencia es que utilicemos la brochita que nos llegó, que utilicemos esta brochita para aplicar la mascarilla. Vamos a mirar qué tal se ve la textura de la mascarilla. Vamos a destaparla a ver qué tal se ve. Es así como viene, trae un protectorcito. Y vamos a ver qué tal. Mira, este color blanco. Aquí me aplico un poquito nada más. Así es como se ve la mascarilla. Que la podemos dejar en nuestro rostro de 5 a 10 minutos. Y luego la retiremos con agua tibia. Seguimos con este eyeliner, Betty Booth. Pues no sé, porque Betty Booth no es una marca. Eso es porque está en colaboración. Ese es el tema de Easy este mes, Betty Booth. Pero esa no es la marca. No sé qué marca estará detrás de eso. Vamos a mirar, mira el pincel qué bonito. Se ve bastante delgadito, como un plumoncito bien suave se ve. Vamos a mirar qué tal. Vamos a hacer el swatch acá. Mira, se ve bien bonito. Y está bien suavecito. Tampoco soy muy experto en hacerme la línea esa aquí encima. La línea de gato, ese lineador, no me lo sé hacer muy bien. También algún día prenderé. Vamos a mirar qué tal. ¡Guau! Mira, no pasa. ¿Sí ven? Mira que lo muevo y no pasa. Está súper. Ya saben. Este es entonces... Bueno, este también sería considerado un tamaño regular. O sea que en realidad son dos. La brochita y el delineador. O sea que está súper. Ok, este es el producto que yo escogí el mes pasado cuando nos dieron la opción. Es un color correcting de la marca IT Cosmetics. Este es en el color medium. Bueno, ellos dicen acá que este color correcting debemos utilizar una cantidad pequeñita porque con eso es suficiente para que curamos las partes que tengamos más oscuras. Y que lo ideal es que lo apliquemos con una esponjita mojada. A mí, con una esponjita húmeda. Entonces vamos a ver qué tal se ve el color. Entonces una cosita pequeñita nada más. Que con una gotita prácticamente es suficiente. Vamos a mirar. Aquí tengo un poquito, una gotita como dicen ellos. Vamos a ver entonces cómo se ve el color. Así es como se ve. Está un poco claro para mí. Pero igual yo lo voy a utilizar. Yo lo mezclaré con otro producto para que me quede de mi tono. Pero así es como se ve. Y por último tenemos este serum de la marca Private Doctor. ¿Doctor privado? Ok, dice que contiene extracto de raíz de cúrcuma que nutre y protege la piel. Chévere, otro serum. A mí me encantan los serums. Ustedes ya saben. Así es como viene. Me voy a aplicar un poquito por acá en un ladito. Mira, es como amarillito. Bueno, porque tiene cúrcuma, ¿no? Es como amarillito. Y se siente como grasosito. Se siente como si tuviera aceite, mira. Está súper chévere. Uy, me encanta. Me encanta que me manden serums. Ok, les voy a mostrar nuevamente los cinco productos que llegaron. Tenemos entonces la brochita. Que consideraba un tamaño regular. El eyeliner de la marca, bueno, no sé qué marca será, pero es de Beribu. También que se considera, pues, o yo lo considero tamaño regular. Tenemos el color correcting de la marca IT Cosmetics, que fue el producto que yo escogí. Van tres. El serum de la marca Private Doctor. Van cuatro. Y la mascarilla de limpieza facial de la marca Afrodit Skincare. Aquí están los cinco productos. Y, pues, obviamente, la bolsita o la cosmetiquera de Beribu. Los productos que pedí adicionales fueron, ¿adivinen qué? Mascarillas, otra vez. Ok, pedí esas mascarillas. Ah, es un panda eye. Es una mascarilla para el área de los ojos. Este producto me costó tres dólares y vienen dos mascarillas. Así que me pareció súper barato porque, imagínate, dos mascarillas y es entonces para el área de los ojos. Estoy súper contenta con eso. Ojalá que me gusten y que, pues, y que sean buenas también, ¿verdad? Y el otro producto que pedí, que también me costó tres dólares, o sea, los dos fueron seis. Fueron estas mascarillas. Esta es una mascarilla de té y esta es una mascarilla de miel. También por tres dólares. O sea, que en total fueron cuatro mascarillas por seis dólares. O sea, súper chévere lo que cada uno sale a uno con cincuenta. Ok, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, te invito a que le des un like, lo compartas con tus amigos y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Pronto vamos a tener más videos de unboxings. De hecho, introduje una nueva cajita hace un par de días. Se trata de Target. Si no lo has visto, te lo dejo por acá para que vayas y lo veas. Te invito a que lo hagas. Ok, les mando un beso gigante. Los quiero mucho y no olvides sonreír. La sonrisa es lo mejor que puedes llevar puesto. Bye.